En este lugar no solo había un dolmen. Bastante antes de que se construyera este dolmen, y ahora hablaremos del dolmen, este era un lugar donde había un asentamiento bastante más antiguo. Luego, cuando nos ponemos todos alrededor de la mesa, porque es que hace mucho aire y las piezas que os quiero enseñar son tan pequeñitas que nos las puede volar el aire, entonces luego nos ponemos alrededor de la mesa, tapamos el viento y entonces podremos ver las piezas. El suelo que pisó la gente que construyó el dolmen, que no es este, este suelo no le pisó la gente, pisó otro suelo diferente, estaba bastante más abajo, estaba encima, lo que veis donde estoy pisando yo, y todo eso es el páramo. El páramo sabéis que en esta zona es difícil ver el páramo, hay zonas en las que se ve aquí normalmente, hay lo que se llama horizonte B del suelo, que es de descomposición del páramo y los sedimentos que vienen de arriba de la mellísula ibérica, hablo entre el 5.300 a.C., o sea, hace 7.300 y 7.500 años, y el año 3.000 aproximadamente. ¿De acuerdo? Hace entre 7.500 y aquí en los 5.000 años. Y los inicios de la edad de los metales, pues, en el año 3.000 y 2.000 años cada vez. Es una palabra bretona que significa mesa. ¿Y por qué llamamos dolmenes a todo esto? Bueno, pues porque la imagen tradicional, incluso la imagen que veis en los mapas, en los planos, cuando se señala monumento megalítico, es casi como una mesa. Son como varias piedras formando un ciclo y una grande, una piedra a modo de mesa que cubre esa estructura. Pero, digamos, la expresión de dolmen, un dolmen que consta de una cámara funeraria megalítica con grandes piedras. Estas piedras nosotros las llamamos ortostatos. Mucha gente lo habrá oído. Es una palabra que parece rara y si te la tiran casi te da y hace daño, ortostato. Bueno, pues el ortostato es una piedra picada, una piedra grande. Pero el sepulcro de corredor tiene también un pasillo de acceso. Es decir, ¿cómo entraban en esta estructura megalítica? ¿Se tiraban en plancha? No. Entraban a través de un pasillo hecho con grandes piedras. Una cámara y un corredor con grandes piedras también. No salían a todo este ángulo de tuca durante un tiempo limitado. Y entonces lo que ellos hacían era ir metiendo a sus muertos, con sus anuares y sus ofrendas, etc. De manera más o menos contundida. Entonces eso es lo que provoca que haya tanta acumulación de huesos. Porque claro, cuando un nuevo cuerpo le deposita para hacer el perrado, muchos de los anteriores ya están encarnados, solo quedan los huesos en rígola. Y entonces ellos los van removiendo de manera que puedan hacer espacio para los demás. ¿Qué pasa? Que llega un momento que ellos deciden, o más que dejar de usar el monumento como tal, deciden cambiar el uso del monumento, cambiar la funcionalidad. Para dejar de ser solo una tumba, para que las personas vaya algo. Las partes que están cubiertas con plástico son dos líneas de arena del mismo color que decimos, que están marcando como, son paralelas y creemos que estarían marcando probablemente aquello y esos de los demás momentos. Y también probablemente sería el mismo momento en el que el pasillo, y lo deciden de manera sistemática, deciden todos esos ortostatos, que serían un tamaño quizás no tan grande como el de la cámara, pero sí probablemente como estos o como esos tres que hay allí fuera.